¡Muchas gracias! ¿Qué es el impacto económico que entendemos puede tener en cuanto a ahorro, en cuanto a ajuste del gasto, cuando este proyecto se convierta en ley y esté desarrollada en su totalidad? El ahorro previsto, una vez constituidas las mancomunidades de interés general rural, una vez desarrollada la ley, que estimamos, supera los 231 millones de euros. ¡Ojo! Y en este cálculo, esto sería lo mínimo, en este cálculo no están incluidas las mancomunidades urbanas. Estamos hablando de las rurales.